La ampliación de la frontera agrícola, un tema que es de constante análisis en los productores y el sector político, se debe hacer obedeciendo criterios netamente técnicos y en base a la necesidad de producción, tomando en cuenta los diferentes ecosistemas que hay en el país. En cuanto a la frontera agrícola, se han hecho estudios ya recientes, meses atrás, donde ya se ha observado que la frontera agrícola en Santa Cruz no puede crecer más de 1.9 millones de hectáreas. No así como se lo viene predicando, no es cierto que tenemos que crecer en 5 millones, 10 millones de hectáreas. Eso no es posible, técnicamente hablando, como decía, se han hecho estudios que avalan justamente hasta dónde se puede ampliar la frontera agrícola en diferentes ecosistemas, ¿no es cierto? Sea en el Chaco, sea en la Chiquitanía, sea en la zona norte, cada uno tiene su área de ampliación hasta dónde se puede llegar, si va a ser en invierno o va a ser en verano. Sin embargo, ampliar la frontera agrícola no es toda la solución para implementar la producción, ya que primeramente se tiene que ser más eficiente y adquirir tecnología para mejorar la productividad. Pero lo que se le tiene que dar más énfasis aquí es al área de producción. Producir más en menor cantidad de área y no como se quiere ahora producir más aumentando el área agrícola. Tenemos que ser competitivos y teniendo altos costos, produciendo menos por unidad de hectárea, por unidad de producción, no vamos a ser competitivos. Tenemos que buscar tecnología, tenemos que buscar la manera de producir más en cada unidad. Así, evitarnos este problema de la ampliación de la frontera agrícola y si se lo va a hacer, hacer con un criterio técnico y no solamente un criterio político o hormonal. En la ampliación de la frontera agrícola se debe tomar en cuenta qué tipo de cultivos se realizan en determinadas zonas, así como el tipo de suelo, clima y otros aspectos técnicos que sean determinantes para ampliar el espacio de cultivo. Yo creo que se debería definir lugares donde se pueden producir de manera extensiva, de manera intensiva. Sabemos que orgánicamente, hablando de los productos, hortalizas o cualquier otro cultivo que se quiera producir, orgánicamente tiene sus limitaciones, ¿no es cierto? Y habría que ver cuáles son las limitaciones, ya sea de suelo, sea de climáticas o de control de insectos o enfermedades, para poder ver hasta dónde es factible o en qué lugares son donde se puede hacer este tipo de producción. Delimitar dónde se puede hacer soya con organismos genéticamente modificados, soya convencional o producción orgánica. Habría que delimitar bien dónde se puede hacer, porque producir soya orgánica en áreas extensivas, sabemos que es imposible, por no decir difícil, ¿no es cierto? Entonces, primero tendríamos que delimitar dónde se puede hacer qué tipo de producción para poder darle el enfoque práctico y técnico. Adiós, adiós, adiós.